La periodista Isabel Melara durante muchos años escribió sobre el cáncer y entrevistó a sobrevivientes, sin imaginar que un día recibiría un diagnóstico que le cambiaría la vida. Hacer la mamografía, también hacerme la operación de retirar el tumor de 4 centímetros con el que tenía, y luego hacerme la mastectomía radical en la mama izquierda, que es retirar toda la mama, y luego el proceso de la quimioterapia y la radiación. Melara cuenta que lo más difícil de sobrellevar la enfermedad era la posibilidad de quedarse sin empleo, los tratamientos demandaban reposo, y la ausencia al trabajo que iba de 6 a 1 año. Lo que le decía a mi jefe inmediata en aquel entonces, que quería venir a trabajar, no, no me decía. Igual el alcalde, no, por favor, cúrese, por favor, cumpla con los mecanismos que tiene que ser para poder regresar a trabajar en buena condición, ¿verdad? Nunca me exigieron, mire, tiene que venir. Al contrario, recupere, descanse, coma bien, cumpla su dieta y medicamentos, porque realmente es lo único que tiene uno en ese momento para salir del cáncer. Los tratamientos son complicados y requieren que un paciente esté concentrado en un 100% en su recuperación. Así lo confirma el doctor Alfonso Arevalo. Realmente la paciente tiene que estar incapacitada durante todo el tratamiento, porque el periodo de recuperación inicia cerca del décimo al catorceavo día, y los tratamientos de quimio, dependiendo del esquema, habitualmente se cumplen cada 21 o cada 28. Hay esquemas de quimio en donde son semanales, Entonces las personas corren un riesgo de poder presentar complicaciones si no guardan las medidas de reposo que son las que se sugieren. Por ello, en el Congreso la diputada Carla Hernández presentó una reforma al Código de Trabajo con la finalidad de dar estabilidad laboral a las personas con padecimientos oncológicos y establecer condiciones especiales de trabajo que permitan su tratamiento y su recuperación. Una reforma al Código de Trabajo, en el sentido de que se pueda otorgar licencia a los pacientes con cáncer durante este en su tratamiento. Quiero decirles que esta es una iniciativa que obedece a conversaciones que he tenido con mujeres que han sufrido cáncer de mama y algún otro tipo de cáncer y que manifiestan que muchas veces no se les da la incapacidad, no después de la cirugía, sino que cuando se está dando el tratamiento. Ahora solo queda esperar que los legisladores decidan dar su voto y que esta iniciativa pase al Pleno. Una reforma que sin duda daría una tranquilidad que tanto necesitan quienes luchan contra el cáncer en el país. Con imágenes e informe de Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos.